El joven de 18 años llegó a esta institución educativa a encontrarse con sus compañeros para practicar deporte. Allí, un hombre de 23 años lo apuñaló, según los testigos, simplemente porque le gustó la gorra que llevaba puesta la víctima. Sujeto quería quitarle la gorra simplemente porque ya es un adaptado y simplemente la quiso y como mi hermano no se la dio, pues le propinó la puñalada y pues no aguantó el niño llegar al hospital. Por quitarle la gorra le dan una puñalada y por eso muere nuestro chico. Para la secretaria académica de la institución este es un hecho aislado, pero solicitó más presencia de la policía e hizo la misma solicitud de la familia de Ronaldo. Inicialmente que se haga justicia y que por favor no lo van a liberar porque él tiene que pagar por todo lo que hizo. Que se fortalezcan los cuadrantes de seguridad para que de pronto se pueda garantizar más la seguridad de todas las personas que conviven en el barrio, incluidos nuestros estudiantes. Por su parte la policía metropolitana de Bogotá, quien capturó al presunto agresor, aseguró que se amplía la investigación y realizan la labor de vecindario para saber si hay más cómplices en este terrible caso.